Miro el principio de la para allá que inauguramos hoy. Y el principio de la para allá que inauguramos hoy dice así. Bueno, más o menos antes de dice así, más o menos dice lo que hay que hacer es en este momento preciso y en este punto del camino crear una comunidad, una comunidad de verdad, una comunidad de conjurados por la verdad, por el bien, por la belleza, por la justicia. Una comunidad de conjurados que buscan ser expresión de lo divino. Algo así como con ayuda de Hashem el proyecto El Templo de Pasos en Telegram. Entonces, no, la Torah lo que dice es esto, presten atención. Y reunió Moshe a toda la comunidad testimonial de los hijos de Israel. Acá hay algo muy importante, un detalle que viene especialmente al caso. Hay dos palabras que, si las tengo que traducir a otro idioma, lo más probable es que use la misma palabra para traducirlas. Es algo que quiera escribir una frase entera en cada caso. Cuando dice Vayakhel Moshe, lo traducimos por y reunió Moshe, pero el verbo que usa sale de la palabra Cajal. Un Cajal es un público, pero en términos de un colectivo. Una Kejilá de la palabra Cajal, por ejemplo, es una comunidad. ¿Y a quiénes hizo Cajal Moshe en ese momento? Etkol Adat Ney Israel. A toda la Edah. Edah también se puede traducir por comunidad, pero en realidad sale de la palabra Ed, que quiere decir testigo. Edah es una comunidad testimonial. Edah es un conjunto de gente que tienen en común haber sido o ser testigos de algo. De algo que remueve todo, de algo que te cambia la vida, de algo que te cambia el modo en que ves el mundo. Entonces, eso que lo tienen en común, eso de lo que todos y cada uno de los miembros de la Edah tienen en común, es ser testigos de algo. Y qué edad es, qué comunidad testimonial es la que Moshe va a convertir en Cajal, en comunidad, es la comunidad de los hijos de Israel. O sea, en el Pshat, en el sentido literal, precisamente en ese momento, todos los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Israel, que es Jacob, y ahora, en lo profundo de lo conceptual, a todos los hijos de la idea de Israel, y hemos hablado de eso largamente previamente, a todos quienes vienen a hacer un pacto de la Torá. Ahora, atención, el primer pasuch de la porción de la Torá, que corresponde al día que Hashem decidió que podamos hacer este encuentro, dice que Moshe, que es por excelencia, es Sabiel, y por consiguiente, la insinuación está en que ambos nombres comparten valor 345, pero aparte de toda la sustancia, como lo hemos estudiado de Moshe, es la idea de Sabiel, Moshe toma a la comunidad testimonial, por ejemplo, a todos aquellos reunidos alrededor de uno o algunos libros que vienen a tratar de traducir al lenguaje entendible y aplicable lo que es la Torá de Moshe. Moshe, una comunidad testimonial que tiene en común algunos libros, Moshe viene a convertirlos, Moshe es Sabiel, viene a convertirlos en un cajal, en una comunidad. Cuando me di cuenta de eso, dije, vaya maravilla y vaya belleza. Es precisamente lo que estamos queriendo vivir. Sí. Gracias. 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 Gracias.